Hace aquí nuestro editorial, hace unos cuantos minutos, les hablaba yo a ustedes de lo que pudiera ser una posible guerra, porque se está armando la tensión y los países se están armando, se están organizando desde el punto de vista militar, digamos hablo de los países que son potencia y que pueden representar una amenaza. Pero ¿qué guerra nos permitiría ser optimistas hacia el exterior y también hacia el interior? Bueno, en China está de pie, Carlos Jacome, nos habla justamente de esta guerra bajo una aproximación diferente. Y te saludo, querido Carlos, esta mañana, buenos días. Buenos días, Pedro, qué gusto, todavía con el buen sabor de boca que nos dejaste acá en tu visita, tú y tu equipo, seguimos extrañándolos por acá, que seamos seguido. Fue realmente hermoso el estar ahí en Guadalajara contigo, en un centro de innovación y de creatividad y de las mejores formas de lo que es el trabajo en el siglo XXI. Así es, Pedro. Y regresando ya al tema, pues como tú bien dices, es importante ahorita encontrar las oportunidades. Como lo hemos hablado aquí, y gustó mucho esa frase cuando la sacamos hace casi un año, de que hay dos tipos de personas, los que compran los pañuelos desechables o los que los venden. Y es lo que buscamos encontrar aquí en Central Asia. La semana pasada hablamos, y causó mucha discusión este tema, sobre cómo Estados Unidos desde 1870, que se convirtió en la mayor potencia del mundo, desde entonces su estrategia ha sido la guerra. Y si esta visión no cambiaba, lo platicamos al final del programa, es muy probable que pierda esta guerra ante ese nuevo entorno. Pues ahora hay muy buenas noticias, porque el jueves pasado se comenzó a develar esta última semana que Estados Unidos tiene un nuevo y claro enemigo, un digno contrincante que la irresponsabilidad de años permitió que creciera, se consolidara y se observe a veces invencible. Que el mismo capitalismo depredador ha sido su principal alimento y la complicidad de cada uno de nosotros. Este enemigo, pues no es China, este enemigo es el cambio climático, la emisión de contaminantes, el daño tan brutal que nos hemos hecho a nosotros mismos y que lamentablemente algunos se niegan a reconocer. El jueves pasado, el mensaje en la cumbre que se celebró en los Estados Unidos fue claro. Y aquí es importante porque se perdió ese liderazgo que Estados Unidos tenía en la era de Trump al salirse del Acuerdo de París. Hoy tiene esa ventaja China y Estados Unidos lo tiene que alcanzar. El cambio climático estará en el centro de la política exterior de Estados Unidos, dicho por ellos. Se vio su poder de convocatoria y voy a destacar lo que dijo la directora de Inteligencia Nacional. Dijo ella, para abordar el cambio climático correctamente, este debe ponerse en el centro de la seguridad nacional y la política exterior de un país. No hablo solamente de Estados Unidos, sino que todos los países debe ser el centro de seguridad nacional y política exterior. Aquí es donde comienzan las buenas noticias. China lleva haciendo este cambio y planteamiento desde hace años y mejor aún con planes concretos y metas específicas que hemos visto cómo las cumplen. Ahorita hay metas muy concretas que hemos hablado aquí en China está de pie para el 2025, para el 2030, para el 2050, para el 2060. La participación de los hoy forzados rivales que son China, Estados Unidos y Rusia contra un enemigo común, que es este cambio climático, puede ser la diferencia. Y lo fueron, los jóvenes no lo recuerdan, pero en la Segunda Guerra Mundial estos tres países, aunque hoy parezca difícil creerlo, fueron aliados. Siendo más claros, el enemigo es y está aumentando y es la consecuencia del cambio climático. Y la ONU ya lo vio, que si no hacemos algo de inmediato, por eso es el énfasis que tiene Estados Unidos, la migración y la crisis humanitaria va a aumentar. Estamos a cinco minutos, no de que comience, de que se recrudezca. El año pasado hablamos desde Central Asia, lo absurdo de nuestros patrones de consumo y cómo el cambio ya llegó a generar grandes nuevas oportunidades. Aquí les doy la pista, 530 mil patentes registradas el año pasado en China, 16 patentes por cada 10 mil personas. Recuerden que son 1.400 millones de personas. Como dato, su meta eran 12 por cada 10 mil, llegaron a 16. Un cambio total en nuestro comportamiento que está generando estas patentes de nuevos negocios. Como consumidor ha nacido y el año pasado se evidenció en la pandemia. Tantos gastos inútiles, tantas compras absurdas, tantos nuevos servicios que desarrollar. Aquí están los números. Te comparto los números del negocio en el que estamos nosotros, que es la educación, para dar una idea de esta oportunidad. El número anual de graduados universitarios en China es el doble que el de Estados Unidos y Europa juntos. China tiene el mayor número de graduados universitarios en ciencias e ingeniería. También ocupa el lugar en los doctorados en estas áreas. La investigación y el desarrollo representa el 2.5 por ciento del PIB chino, que obviamente es grandísimo. Su capital humano también ha experimentado un crecimiento espectacular. Dentro de este enemigo común está la pobreza extrema que China ya venció. Y en esta crisis que se está viendo en todo el mundo y las Naciones Unidas, que lo liderea, dicen, bueno, va a haber problema de inmigración, pero también queremos para el 2030 eliminar la extrema pobreza. No lo dicen claramente, pero como lo eliminó China. El jueves pasado vimos un enemigo común que puede llevar al consenso, al punto central, al equilibrio, a través del multilateralismo, que es lo que Estados Unidos parece que ya entendió en esta cumbre y estaríamos felices de que se sumara. Donde los recursos de libre comercio, por ejemplo, como África, que es algo increíble que ha pasado, jugará un papel más importante de lo que nos imaginamos. ¿Qué pasará con liderazgos de países que quieran no ser parte de la solución? ¿Qué está pasando con México, con Brasil? Y aunque no lo creas, estamos decidiendo ser parte del enemigo. Y el enemigo de dos titanes como China y Estados Unidos, lideramos de la Unión Europea, no es cosa fácil. Hoy la parte de aislarnos, como lo vimos en los 70s, el mundo unipolar o bipolar está obsoleto. El desenlace para mí es claro. ¿Qué opinas? Regreso contigo, Pedro. Yo opino que sí estamos en una transición muy clara, Carlos, en la que países con orden, con un método que te lleva con su dinámica a conseguir objetivos específicos, están haciendo lo suyo. Yo creo que China ha hecho una labor primero de pensamiento profundo, antes de lanzarse al desarrollo y está siguiendo con un método perfectamente claro, estricto y muy definido, muy disciplinado lo que es su propuesta para el mundo. Y pienso que cuando haces las cosas así, puedes pasar por riesgos, puedes pasar por vicitudes, pero no puedes pasar por el error. Y creo que los chinos están haciendo las cosas por nota. No hay rango ahí, Pedro. Y para abrir boca, para la semana que entra, el único país que está invirtiendo en México ahorita, como se está espantando a todos los inversionistas, como lo has comentado tú bien aquí en el programa, es China. Entonces, eso va a hacer que juguemos también un papel muy importante porque Estados Unidos no va a permitir que ese acuerdo en el artículo 32 del tratado de comercio que tenemos con Estados Unidos se esté rompiendo. Entonces, somos el campo de batalla, pero en el buen sentido, ese punto central, podemos jugar un rol muy importante ahorita en ese trabajo quirúrgico que tú estás hablando, que está haciendo China. Sí, sin duda alguna. Estamos viendo algo que emociona, espanta y también nos llena de esperanza. Es una serie conjunta de sentimientos que nos llevan a pensar que… Y mira, como conclusión, cualquier gobierno, cualquier país hoy tendría que estar pensando en los medianos y en los largos plazos y dejar la inmediatez para otro terreno y otro nivel de pensamiento. Pero ver hacia adelante es fundamental. Y este siglo viene volado. Está… Fíjate, ya estamos en la segunda década del siglo XXI y el desarrollo es acelerado. La tecnología y luego de la pandemia se ha venido a poner en el primer plano con todas sus consecuencias buenas y, por supuesto, algunas que representan retos. Y como siempre, gracias por estar conmigo. Muy fuertes, mucho, muy fuertes. Gracias, querido amigo. Gracias aquí en China. China está de pie y esta serie de reflexiones que nos hacen pensar. Hay que pensar en el futuro.